Y esto ha traído como consecuencia que cientos de personas migrantes lleguen a un punto de la Plaza de Armas buscando un formulario que les permita regularizar su situación. Recordemos que la nueva legislación facilita o hace más fluida la posibilidad de expulsar a una persona que ingresó, por ejemplo, por un paso no habilitado o en calidad de turista cuando no lo era. Miguel Acuña, ¿cuál es la situación en este momento? Adelante. Sí, la situación se fue de las manos. En este momento había más de 600 personas en torno a la Catedral Metropolitana desde la calle Catedral y hasta la calle Compañía en algún punto. Con la de Vineros de Fuerzas Especiales comenzó a actuar y le pidió derechamente a los organizadores de esta situación que es totalmente privada. Es por parte de la Coordinadora de Migrantes en Chile que les hizo un llamado a través de redes sociales a llenar un formulario con sus situaciones para ser presentadas ante la Subsecretaría del Interior solicitando que se revisen sus casos. Recordemos, como tú decías, que ayer en Iquique el presidente Piñera promulgó esta ley que tiene que ser publicada en el diario oficial para que entre en vigencia y que también tiene que tener su reglamento para poder comenzar a operar. Tiene varias situaciones este nuevo marco legal que dejan desventaja, según los mismos migrantes, a sus familias y a ellos, especialmente acá en nuestro país. Lo cierto y lo concreto es que se da un plazo de 180 días para que los migrantes se vayan de nuestro país los que ingresaron después del 18 de marzo del año 2020. 180 días para que se vayan por su propia voluntad y tienen la posibilidad de ingresar. Pero las críticas van en cuanto a que es muy difícil realizar el trámite desde los consulados porque así lo establece el nuevo marco legal. El resto de las personas que han ingresado a nuestro país antes del 18 de marzo del año 2020 tienen 180 días, pero para regularizar y pedir una nueva visa acá en nuestro país. Esta manifestación y esta reunión de gente que a todo esto trajo consigo más de 33 detenciones por parte de carabineros por no estar con los papeles y eso que se hizo un comienzo, una fiscalización bastante comprensiva, lo vamos a nombrar así de esta manera, para las personas que se les solicitaba que guardaran la distancia social. Las que no, ahí se les solicitaron los papeles y ahí se produjeron las detenciones. La fecha exacta entonces de cuando entra en vigencia esta nueva ley no está clara, pero entrará en vigencia una vez publicado su reglamento, lo que será anunciado dentro de los próximos días, se espera, pero estas personas son las que ingresaron a Chile después del 18 de marzo del año 2020, entonces ellas tendrían que derechamente irse de nuestro país. Los organizadores, los dirigentes señalan que en esta misma situación hay cerca de 400.000 extranjeros que viven acá en Chile. Vamos a escuchar las declaraciones que captamos hace pocos instantes acá en el corazón de Santiago. Quiero pedirle imparecidamente que por fin regularice a todas estas personas que están viviendo en Chile, que están contribuyendo y trabajando en Chile, que ven a Chile como su casa y como su última esperanza. Por eso hoy día están acá llenando esa documentación y acompañándonos hasta el Ministerio del Interior a hacer esa petición. Tenemos alrededor de 300 a 400.000 personas que están en condición de irregularidad, por lo menos, por lo tanto todas esas personas, salvo algunas excepciones, podrían verse expuestas a la expulsión. Y entonces la preocupación mía era, si yo puedo, ¿cómo se llama?, o el que está en mi condición, solicitando la condición de refugiado, pasa, se queda no habilitado, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo entro ilegal y pues necesito estar aquí ilegal, igualmente ya mi bebé va a nacer y quiero regularizar mis papeles con mi esposo. Entonces no sé qué mismo va a nacer y cosas así. Yo por un paso no es la hora de usted. Creación del nuevo Servicio Nacional de Migraciones, que reemplazaría el Departamento de Extranjería con direcciones regionales en todo el país, garantía a los migrantes con procesos más rápidos digitales y evitar la irregularidad, pero también permite con mayor facilidad la expulsión administrativa de aquellos que hayan ingresado en forma irregular a Chile. Todo extranjero debe señalar su real motivo para venir al país. No se permitirá llegar en calidad de turista a buscar trabajo. El presidente Piñera dijo que estaba arreglando, estaba viendo cómo está la casa. Ordenando la casa. Ese fue el concepto que esgrimió ayer. Ordenando la casa en la ciudad de Quique, pero vemos estos casos. Me permite un poco, son listas con personas que tienen su situación irregular en nuestro país y los coordinadores, los voceros, tuvieron que ser llevados por carabineros al interior de este edificio acá en la calle Catedral, custodiados porque se hizo la situación mucho más difícil cuando la gente se agolpó sin guardar ningún tipo de distancia y se fue para poder entregar su papel. De hecho aquí tenemos muchas personas que se encuentran con su papel en la mano y que quieren entregarlo para participar de este proceso que no es seguro, pero es la última esperanza que tienen ellos para poder quedarse en nuestro país y no salir dentro de los próximos 180 días. ¿Qué pasaría si no se van? Dentro de los próximos 180 días serían expulsados. Hay que esperar el reglamento, hay que esperar que también esta ley aparezca en el diario oficial, pero esa es la situación difícil que están viviendo estos extranjeros, estos emigrantes acá en el centro de Santiago, por supuesto. Yo creo que nadie quiere venir a exponerse a un contagio, pero es una situación que están realizando, por supuesto, para seguir viviendo acá en nuestro país. El subsecretario del Interior se refirió a la promulgación de esta ley en conversación con Tele13M. Pasamos a escuchar esas declaraciones. Incluso nos dejamos una válvula para que el Consejo de Política Migratoria pueda, a través del subsecretario del Interior, establecer algunas situaciones excepcionales en que podrían esas personas quedarse en Chile y regularizar su situación migratoria. Pero son, como le digo, excepcionales. La regla general debe ser que aquella persona que viene a radicarse a nuestro país lo declare así antes de llegar a Chile. Bueno, la intención de estas personas es quedarse en nuestro país y que de aquí en adelante se tomen las decisiones que aparecen en este nuevo marco legal. Ahí están las personas intentando entregar estos papeles. Los dirigentes se encuentran en el interior. Carabineros se está retirando en estos momentos. Se están pidiendo por favor. Por favor, por favor, por favor. Es una lista que para la señora, por favor. Se encuentra con carabineros al interior la dirigente y también el dirigente que se encontraban hasta hace un rato atrás recibiendo estos documentos que son firmados por ellos explicando su situación. Lo que está ocurriendo en estos instantes acá en el sector de la Catedral Metropolitana con lo que están viviendo estos hermanos extranjeros. La angustia por una parte de la inminencia de la expulsión del país, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, y el riesgo sanitario evidente de la aglomeración que se produce ahí en ese punto del centro de Santiago. Son parte entonces del reporte de Miguel Acuña. Seguimos pendientes. Miguel, buenas tardes. Aseguran en el gobierno que son unas 30.000 personas las que están en esa situación. Es decir, que tendrían que abandonar el país para volver a entrar esta vez con Ruth, en fin, con toda la situación legalizada. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto en los próximos seis meses porque significa un drama importante. Hay otro tipo de...